Cuidado a revivirlo, si hay una van por aquí Ah, es el que queda Ah, no, no puedo dejar que... Cúrate bien Quiero acá arriba ¡Buena! ¡Lo maté! ¡Lo maté ese cabrón! Y eso, que tenía el punto de ventaja Bueno, pues la primera partida, ¿verdad? Si Yache, quiero ver los spins Fíjalo, en serio, nada más eso Te lo dije 338 al cine, nada más Me dieron 354, niño Tacho, subí ahí como... dos levels, ¿verdad? Si Está bueno Cada uno, 80, mínimo Cada level Fíjalo, yo tenía el 99 ya No 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 No